que era más simpático, Valverdez, más osco, no más parco. Igual Luis Enrique era simpático cuando ganaba, cuando perdía y lo cuestionaban se enojaba bastante. Zinedine Zidane renovó su contrato hasta el 2020 con el Real Madrid, después de la pretemporada y de ganar la Supercopa de Europa, se prepara para jugar los dos partidos frente al Barcelona, la Supercopa de España a la espera del arranque de la Liga, del arranque de la UEFA Champions League y también del arranque de la Copa del Rey. Muchos frentes para el Real Madrid, que tiene como objetivo otra vez llegar a la final de Champions, allá por fines de mayo, cuando se juegue el último partido en el Estadio Olímpico en Kiev. El bicampeón de Europa y actual campeón de la Liga Española con Cristiano, que el otro día jugó un ratito nada más, veremos si arranca jugando en la jornada de mañana, ya entrenándose a la par del resto. Gran estadística tiene Zidane, Walter en las finales. Desde que es técnico del Real Madrid ganó todas, además obviamente de los títulos que ha conseguido, como las dos Champions, la Liga de España y las dos Supercopas y el Mundial de Clubes. Las dos instancias que perdió fue en Copa del Rey. Claro. Bueno, uno por mala inclusión de jugadores. Exactamente, sí, sí, cómo olvidarlo. Bueno, vamos a escuchar al técnico y a Navas, el arquero, el costarricense, el arquero tico, Walter. ¿Qué es lo que se llama Cristiano? Nosotros estamos todos bien, no hay ningún adicionado, estamos todos perfectos físicamente, mentalmente. Todos quieren jugar y eso es lo bueno, pero luego voy a tener que elegir. Y esto lo vamos a ver mañana. Y Cristiano está listo, de todas formas está bien, está muy bien. Ha tenido vacaciones, son cinco o seis días que está con nosotros, pero como lo he dicho antes, físicamente ha trabajado muchísimo donde estaba en vacaciones. Entonces, está ya listo para jugar con nosotros. Bueno, yo creo que el equipo está tranquilo, consciente de la responsabilidad que tenemos por delante. Si bien es cierto, llegamos con confianza de haber obtenido el título anterior. Y bueno, somos conscientes de que va a ser un partido muy complicado, pero la ilusión y la motivación para este partido es bastante grande. Para nadie es un secreto el talento que tiene Neymar, sin duda es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero yo creo que nosotros somos conscientes de que no podemos caer en esa mentalidad, de que el Barcelona ahora es más débil porque no tiene Neymar, porque el Barcelona tiene grandes jugadores, tiene jugadores para suplirlo. Y yo creo que el que vaya a jugar en su posición, tiene las mismas ganas de jugar bien, de esforzarse, de dar todo por su equipo. Entonces, yo creo que el Barcelona no es más débil.